Si sos estudiante de secundaria, OCE tiene un desafío para vos. Con una y hasta cinco fotografías, podés inscribirte a la segunda edición del concurso fotográfico digital. Agua potable, cuidarla para disfrutarla. Ingresá a www.ocesanjuan.com.ar Bajá las condiciones, completa el formulario y con tu teléfono, tablet o cámara de foto, creá y creá. ¡Hay premios increíbles! ¡Dale! ¡Animate a participar! Tenés tiempo hasta el 28 de septiembre para inscribir tu trabajo. Sumate al segundo concurso fotográfico digital de OCE. Y cuida el agua para disfrutarla. Obras Sanitarias. Sociedad del Estado San Juanino.